Y a lo vemos juntos en el PLD En Línea. Continuamos y recibimos todo un placer recibir a un viejo amigo, don Charles Mariotti, el secretario general itinerante del PLD. Bienvenido, un gran placer. Siempre grato, Pablo, de estar contigo y con tu legión de dominicanos y dominicanas y ciudadanos, ciudadanas del mundo que te siguen a través de tus plataformas, de tus cuentas. El uso, el manejo de las fredes, por ejemplo, que tú haces un uso maravilloso. Te vi visitando a Shakira y agarraste un público y te lo robaste. Visitaste a Shakira, mucha tecnología. Eso, tú has buscado la manera en el PLD para ese relanzamiento, esas reformas que se están haciendo en el PLD para un poco entender esta nueva realidad que tú entiendes hace mucho tiempo, porque lo hemos hablado anteriormente. Primero, hay que ver el contexto en que nosotros llegamos a la secretaría general. ¿De acuerdo? Un partido chocado, chocado. Dándole, 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 y no dándole solamente a la marca, dándole a nuestra principal figura, saliendo de una presidencia de la República con sus problemas, con sus manchas, pero con luces por mucho, más luces que manchas por mucho, por mucho, por mucho, pero dándole a nuestra primera figura, para que estemos claros. Entonces, ahí llega Charlie Mariotti, la secretaría general. La itinerancia era un requerimiento, era un imperativo, era un mandato inapelable, indeclinable. Había que salir a hablar con los compañeros. Los compañeros querían quejarse, los compañeros querían ser oídos, ser escuchados, pero no que se abrieran los oídos, que se abriera el corazón y más o menos uno asumiera que ellos tenían razón, darles la razón y sobre todo entenderlos, comprenderlos. Y ahí arrancó la itinerancia. Pero, pero, obviamente, el bagaje, la mochila, el bulto de atrás ayuda mucho. Eso ayuda muchísimo. Y también, digamos, el espíritu. Charlie Mariotti es una persona que se lleva súper bien con los jóvenes. Las lecturas, las lecturas, la capacidad y sobre todo el interés, claro, sin entretención de actualizarnos, que John Chulhan, que Simon Bauman, que si volver a Foucault y el ser biopolítico, leer que Rifkin, o sea, todas las tendencias del pensamiento, leer a Bill Gates, tratar de comprender las locuras, genialidades de un Elon Musk. Entonces, todo eso ha contribuido, ha contribuido y como vengo de los medios de comunicación, lógicamente que tengo que buscar buenos asesores, buenos consultores para hacer un uso del ecosistema digital. Yupanqui decía, es que nadie tira nada para afuera si no tiene nada adentro. Así es. Luces y sombras, sí, pero hoy, ¿qué es y qué no es el PLD? ¿Qué tanto ha cambiado el PLD, ese esfuerzo por reencontrarse a sí mismo después de 20 años de gobierno que desgastan a cualquiera? Háblame de ese nuevo PLD. Un PLD, un PLD vigoroso y fuerte, aunque algunos, haciendo su papel, haciendo su papel, que lo enfrentamos y lo confrontamos, pero lo respetamos, aunque critiquemos y hagamos críticas ácidas, sobre todo a los transfugas y traidores. Pero el PLD hoy es un partido vigoroso y fuerte, renovado, renovado, prácticamente en un 95% ya cerramos el ciclo de renovación de las direcciones municipales, de las provinciales. Ahora cerramos el 19 de febrero las seis secretarías que quedaron, que están pendientes, dos que tienen titulares provisionales y cuatro que no se escogieron cuando se aperturó el IX Congreso, porque tenían responsabilidades inmediatas para la implementación de la nueva línea organizativa y electoral, pero hoy tenemos un PLD totalmente diferente, con grandes desafíos y con grandes retos, evidentemente. ¿Y se ha mejorado el tradicional machismo-leninismo del PLD? ¿Está más acorde con los tiempos? No tanto para mi gusto y deseo, pero avanzamos, avanzamos. Reitero, en mi caso, en mi caso, no me satisface plenamente, pero vamos avanzando, vamos avanzando sin dudas. Ahora, el PLD ahora, y esto que se entienda bien, el PLD ve esas salidas como un proceso de profilaxis, como un proceso de limpieza. Nosotros nos estamos limpiando y en la medida que salen esos compañeros, excompañeros, excompañeras, hasta en el fondo les agradecemos, porque nos hacen un gran favor. Por favor, abren puertas, abren ventanas para toda esa juventud, para toda esa sangre nueva, para todo ese músculo, todo ese colágeno, esos minerales, aminoácidos esenciales, proteínas que están ingresando al partido de la liberación dominicana. Es como si nos hubiésemos bebido un laxante, hasta sin darnos cuenta. Ten cuidado si se deshidratan. No, porque hay pedialite, hay pedialite, hay agua de coco, hay agua de coco, y siempre la tenemos cerca. ¿Y cómo se siente el PLD, un partido, por lo menos orgánicamente, estatutariamente liberal, progresista, y de repente, bueno, democráticamente se hicieron unas primarias, bueno, una especie de primaria, ¿no?, una consulta. Y tiene ahora un candidato de una práctica sumamente ultraconservadora, en opciones, palabras y hechos. ¿Cómo llevará el PLD esa contradicción entre el pensamiento, la práctica de su candidato presidencial, y lo que dice ser, en algunos aspectos, ha sido... Lo hemos sido. Y lo ha sido. Vamos a hablar de la pausa. Si no de la pausa, ¿estás de acuerdo? Ya regresamos. Porque son incapaces de invertir, de lograr una inversión pública fluida, consistente y en correspondencia con las demandas de las comunidades. Por eso se están tratando de agarrar de la figura de los pideicomisos. Charlie Mariotti, ¿cómo salvar esa contradicción? Un PLD progresista con un candidato presidencial ultraconservador. ¿Cómo lo van a hacer? La polarización y los extremos está comprobado que generan problemas. Y lo estamos viendo y lo estamos constatando en Estados Unidos. Uno de los grandes problemas de la sociedad norteamericana de hoy es la polarización y de la humanidad en sentido general. Lo estamos viviendo en Brasil. En Brasil, una sociedad totalmente dividida. Entonces, la historia nos ha enseñado que los extremos no son buenos. Pero ustedes tomaron un extremo. No es peligroso. No, no, no. Ahí buscaremos la forma de convivir y de buscar puntos medios entre la visión y las opiniones del candidato presidencial de Abel Martínez y la esencia y ADN del PLD. Pero tú sabes mucho mejor que yo, porque tienes más experiencia que yo en esto, que en una campaña electoral la última palabra la tiene ese candidato. Y todo debe girar en torno al candidato, que es el que hay que vender. Eso lo sabes. Tú eres un maestro de... No necesariamente. Todos los esfuerzos de la entidad política deben apostar y deben ir en la dirección de empujar la candidatura presidencial. Pero uno de los errores que cometió el PLD fue que prácticamente el gobierno sustituyó del partido. Y eso no puede volver a pasar. No puede volver a pasar. Van a modificar aquello de que usted no puede ser un directivo del partido y también ministro importante. Yo no puedo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pero... Si ganan el 24, el secretario general y el presidente del partido no pueden. No podemos. Tendríamos que renunciar. Porque hubo esa oportunidad de hacerlo y no lo aceptaron. Pero está en los estatutos ahora. Ahora. Para el secretario general ir, si así es el deseo del presidente de la república, de Abel Martínez, yo tendría que renunciar al puesto de secretario general. Lo mismo para el presidente de la república. En mi caso en particular, en mi caso en particular, no tengo el más mínimo interés de ir a un puesto, Abel Martínez presidente, de ir a un puesto en el gobierno. Porque lo pude haber hecho en los ocho años de Danilo Medina, que usted conoce la relación de Danilo Medina y Charles Mariotti. Entonces, pero siempre le dije, siempre cuando me comentaban los amigos, siempre les decía y a quién, por quién votó Monteplata, la provincia Esmeralda y Olímpica. Votó por Charles Mariotti. No votó ni por Margarita, su mujer, ni votó por Charles Mariotti III. Tú dices Margarita la tuya. Sí, la mía, Margarita la mía. Votó por mí, votó por mí. Y eso debe ser respetado. Entonces, el partido, el partido está clarísimo. Y el candidato está clarísimo. Y el comité político está clarísimo. Llegamos al gobierno, si Dios quiere, en el 2024, tiene que haber partido. Y hay que deslindar. Y de hecho, en estos días se le decía a Francisco Javier. Francisco, que nos llevamos muy bien, muy bien. He aprendido muchísimo con Francisco. He aprendido muchísimo. En dos años he pasado por un intensivo de alta política y agradezco infinitamente las enseñanzas de los miembros, de la gente, de los compañeros y compañeras del comité político. Le decía a Francisco, tenemos que hacer un protocolo. Tenemos que sentarnos a ver dónde el partido entra respecto a la candidatura, donde ustedes necesitan el apoyo específico, puntual, del partido. ¿Verdad? Aunque el apoyo es total, pero ponernos de acuerdo porque tiene que haber partido. Porque si ganamos las elecciones y cometemos los errores de los 20 años en el poder, ¿verdad? El partido en algún momento, cuando tú no construyes, cuando tú no cohesionas, cuando tú no compactas la entidad política, independientemente de que estés en el gobierno, finalmente será una entidad política camino a la desintegración. Eso es así. Lo que pasa es que el PLD tiene un desafío. El PLD tiene un desafío fuerte porque para partido conservador, que tiene una mano operativa, el partido conservador, ultraconservador, por antonomasia, el líder de la derechona, como yo le digo, siempre ha sido la fuerza nacional progresista, que siempre se ha comportado más que como un partido, como un aliado de Lionel Fernández. Por consiguiente, ahora que está de moda las posiciones ultraconservadoras, el archienrival del PLD, que es ese otro PLD en verde, que se llama la fuerza del pueblo, resulta que le lleva la milla de ventaja porque a ultraconservador no le va a ganar a ver ni el PLD a la fuerza del pueblo con una fuerza nacional progresista sustentándola en ese lineamiento ideológico. No es peligroso, no puede de repente quedarse el PLD sin camino, sin posición, porque tiene un candidato por aquí y su posición anda por acá. Y entonces al frente, un Lionel Fernández, que es un zorro de estas cosas y tú le ves el discurso. Bueno, pero no solamente, te lo voy a poner fácil. Sí, sí. Perdón, para la audiencia. El presidente de la República ha asumido un relato narrativo que coincide con Abel y el excompañero respecto al tema, por ejemplo, perdón, al tema Haití. Ahora, ¿por dónde vendrá Abel Martínez, nuestro candidato y próximo presidente y próximo presidente de la República? Lo que más hay es temas. La gente está demandando respuestas. Hay mucha incertidumbre, mucha desesperanza. Los viajes ilegales creciendo de una manera desmesurada, alarmante y como si nada. Que Guatemala diga, le vamos a poner visa a los dominicanos y dominicanas. es vergonzoso, vergonzoso. Que Colombia esté reconsiderando. Que haya un rumrum de que a lo mejor Colombia también. Entonces, entonces, lo que más hay es temas para construir relatos y narrativas. Y la gente lo está esperando. La seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana. Fracaso total. La agricultura. Tú, agricultura. Tú que eres agrónomo. Mentiras. 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 Muchas importaciones. La tasa cero del Banco Agrícola. ¿Para qué sirvió? Porque todavía no han presentado, no han dado un informe de resultados. El arancel cero. Díganle al país, díganle al país quiénes han sido los grandes beneficiarios de ese arancel cero que no ha resuelto absolutamente nada en términos de inflación y el costo de la canasta básica y de los productos que son importados. Díganle al país, ustedes le dijeron al país, 19 mil millones, 20 mil millones de dólares en daños por Fiona. Pero no han sido capaces de, ustedes, abogados, estandartes de la transparencia, no han sido capaces de decirle, de decir al país, aquí está por provincia, aquí está por provincia, aquí está lo que se invirtió, los mil pesos por tarea. Entonces, el nivel de opacidad, díganle al país por qué están traspasando 19 mil, 20 mil, 22 mil millones a los pideicomisos, porque son incapaces de invertir, de lograr una inversión pública fluida, consistente y en correspondencia con las demandas de las comunidades. Por eso se están tratando de agarrar de la figura de los pideicomisos. Pero de qué va a ser el PLD para lograr Charlie Mariotti que, perdóname, de sobra. De sobra, sí, pero qué va a ser el PLD, los temas están ahí, los problemas continúan. Ahora, qué va a ser el PLD para convencer al pueblo dominicano de que no era cierto aquello de la guitarra y el violín y que sus errores sí los va a corregir. Porque, qué sé yo, cuando tú hablas, por ejemplo, de inseguridad ciudadana, esto puede haberse, haber aumentado. Pero el problema de la inseguridad ciudadana, se hicieron 20 experimentos en los gobiernos del PLD y no funcionaron. Y muchas de las críticas del PLD es un asunto de guitarra y violín. Te puedo responder. ¿Cómo reencausarse en ese sentido? Nosotros estamos en una etapa peligrosa para la democracia. Muy peligrosa. Y lo estamos viendo en el mundo entero. Es así, ¿verdad? Claro. Ahora, ahora, las expectativas insatisfechas. El gran problema del PRM fue que toda acción peledeísta fue satanizada, demonizada. Todo estaba mal. Todo estaba mal. Ustedes se han cambiado los papeles ahora. No, no, no. Así están ustedes y después ellos están quedando muy mal y ustedes no están quedando mejor. Pero las... Pero las nuestras nunca estuvieron con los niveles, con ese... con esa... esa colorida maldad e incapacidad. El PLD... No me compare usted la gestión... frente a dos años y medio. Pero... Pero... No, pero... ¿Cuánto? Pero... No, compadre. Dos añitos y medio. Pero, compadre. Señor... Compadre. Era el PRD. El PRM es prácticamente el PRD. Hay gente que tiene en política que se supone que debieron... que duraron ocho, pasaron por el gobierno doce años en diferentes periodos, dos consecutivos. Ahora, nunca hicieron escuela de gobierno, nunca les interesó aprenderse el Estado, su operatividad. Pero, ¿qué va a ser el PLD para recuperar la confianza? Pero, pero... Para recuperar la confianza. Para esa crítica, a veces válida, para que sean escuchadas por la gente. Ahora, oye... Oye... No, pero es así. Si usted hace un análisis sentimental de redes sociales, usted se va a dar cuenta. Antes, hace un año, usted hablaba del PLD, o yo decía cualquier cosa, que era el que salió más temprano al Ruego y a las calles, y yo conseguía 80, me daban 80, 85% de negatividad, me comían vivo. Eso va mejorando increíblemente. Ahora, no me hable usted cuando usted le dice a un país, yo voy a resolver el problema de la inseguridad en el primer año. Y sucede y acontece que el PLD 20, de 20, de 20%, lo deja en 9.8, según el mismo, los mismos observatorios y estadísticas que no eran del gobierno. Y hoy, dos años después, estamos en 10, casi un 11%. Entonces, sí, el PLD tiene un gran reto, el PLD tiene un gran reto, recuperar la confianza. Cada día que pasa, la recuperamos más. ¿Es suficiente? No, pero seguimos trabajando. Ahora, el gran reto lo tiene el gobierno. El mayor reto lo tiene el gobierno que tiene a los dominicanos y dominicanas que cuando llegan a, ya los supermercados no son casas del terror. Usted sabe que son ya, peor todavía, las casas del diablo. Las casas del diablo. Zafa. Entonces, a eso no es un gran reto. ¿Quién tiene el gran reto? Quien tiene que fajarse a tratar de mejorar la calidad de vida a una clase media que el PLD la levantó con creces y fue la que de alguna manera contribuyó a sacarnos del poder? Oigan bien, esa clase media todos los días pierde calidad de vida, pierde calidad de vida y se llena más, se llena más, bebe más el acíbar, la hiel de la incertidumbre. Charlie Mariotti, vamos a ver qué tú me vas a decir después de la pausa cuando yo te pregunte por el hecho de que el PRM le está dando al PLD de su propia medicina. Después de la pausa necesito que conversemos sobre eso. Además, la fuerza del pueblo, yo veo que juramenta todos los fines de semana hay problemas después de la pausa. La preocupación tanto en el PRM como en la FUPO. La preocupación es de todo el mundo porque mira, el PRM está combinado a ganar en primera vuelta. No va a ganar en primera vuelta. La cosa de Charlie en la casa del diablo, pero resulta Charlie Mariotti que le están dando al PLD de su propia medicina porque el PLD no era fácil cuando estaba en el gobierno alcaldes que salían del PRD para el PLD dividir al PRD en pedacitos y el PRD era bellazo. De repente uno ve como que el PRM aprendió la lección. Hay un PLD que yo lo veo cada vez que veo el periódico a aquel alcalde de guerra que se fue del PLD que por allí en la fuerza del pueblo que comenzó despacito ya se va acercando no pasa un fin de semana que juramente alguien vi una marcha político-electoral grandísima el otro día en la zona colonial ¿qué está pasando? ¿es dura la situación? ¿grave? Yo hice ahorita en el primer segmento del programa hice más o menos una referencia a eso déjeme decirle algo usted habla de los retos y desafíos como recuperar la confianza el PLD está clarísimo que tiene que tiene tiempo pero que tiene que apurar el paso pero estamos estamos súper conscientes de que nosotros vamos a recibir la confianza de la mayoría del pueblo dominicano en el 2024 un empate técnico con la fuerza del pueblo es lo que yo estoy mirando 3-4 puntitos cuando usted ve un gobierno que llegó con la armadura con el chaleco así blindados somos transparentes somos honestos somos limpios somos pulcros y de repente hay una aceptación de 54 o de 57 que en primera vuelta piense usted analice es todo lo contrario un gobierno con ese posicionamiento no necesita afilar cuchillo para su propia garganta porque cuando un gobierno promueve el transfugismo cuando promueve valores como la deslealtad como la traición a quien afecta es a un sistema tradicional de partidos ya de por sí va apuleado con la antipolítica creciendo y eso es grave cuando lo promueve un gobierno porque porque estamos estamos favoreciendo la antipolítica y la aventura y usted lo sabe que es un hombre muy muy consciente usted debería escribir sobre eso ahora voy con lo que me dijo venga voy con lo que me dijo venga mire 350 cartas 365 cartas y voy ¿cuántos nuevos cuántos nuevos ingresos en el PLD entre 18 y 34 años cuando cerramos la plataforma para poder trabajar el proceso de renovación de las direcciones íbamos en 455 mil póngale un margen de 5 de mentira porque siempre hay compañeros unitevis que le ponen ustedes no no pero póngale un 10 compañeros porque hacemos hacemos pruebas aleatorias para verificar que haya que realmente sean nuevos ingresos pero ponga usted un 10 de que agarré una cédula de allí que tenía un paquete de cédulas y las vacié en un comité de base estoy siendo sincero póngale un 10 quítele 50 mil 400 mil y cerramos la plataforma hace dos meses más o menos la estamos reabriendo se reabrió en esta semana en el momento en que estamos aquí en el aire ya está abierta la plataforma otra vez y usted dice los ex compañeros y el PRM diciendo bueno pero tantas renuncias tantas renuncias bueno yo decía en estos días busquen una pizarra bien grande bien grande para que comiencen a poner palitos 4 rayitas 4 rayitas para los nuevos ingresos Charlie Marioti pero es que ya hay un empate técnico son 4 o 5 puntos unas encuestas le dan 5 de ventaja al PLD otras le dan 5 de ventaja a la fuerza del pueblo esto comenzó el cuento ha cambiado entonces de repente uno ve una situación difícil encuestas artesanales que son hechas hechas a mano Mark estrategia busquela busquela en Twitter en Twitter tiene creo que 10 seguidores oigan bien y la penúltima encuesta porque esa fue la última fue en el 16 sale la FUPU con otra encuesta encuestas artesanales hechas en casa hechas en casa y la de ustedes como están los números nosotros nosotros ¿ustedes hacen encuestas de trabajo? si pero de trabajo de trabajo y la realidad y la realidad es están preocupados y ahora usted vio la de Mvenka de octubre digo de noviembre usted la vio Mvenka que es una empresa seria que le trabaja más al sector privado bueno averigua usted quien es Mvenka y averigua como estaban los números de Abel Martínez como estaban los números de Abel Martínez entonces no nos llevemos precisamente cuando yo veo esa guerra de encuestas lo que me llama la atención es y lo que me dice es que realmente hay una preocupación tanto en el PRM como en la FUPU la preocupación es de todo el mundo porque mira el PRM está combinado a ganar en primera vuelta no va a ganar en primera vuelta entonces y el PLD va a trabajar para ganar en primera vuelta los PLD en verde o en morado si no se entienden no tienen gol eso no es verdad y el que quede en tercero va a desaparecer asumido por el segundo eso no es verdad ustedes se creen que sin la fuerza del pueblo ustedes llegan a la guerra nosotros vamos nosotros vamos a dejar el forro en la calle para ganar en primera vuelta como o sin bueno pero perfecto pero yo respeto su apreciación ahora el destino la meta el camino del partido de la liberación dominicana es ganar en primera vuelta y trabajar para primera vuelta pero déjeme decirle sobre el transfugismo usted que es un poeta y va a tocar ese tema poeta de la patria claro que sí y va a tocar ese tema fíjense ustedes no quieren en la ley electoral no quieren como el diablo a la cruz le corren y como el vampiro a la vaga a la a la de plata sí sí a la vaga de plata o a la cruz o a la cruz como los vampiros a la cruz le corren a que se consigne el transfugismo tanto para candidatos como para precandidatos oigan bien pero y le corren hablan de tecnología y mencionan a John Chulhan mencionan a Yuval Noad Harari mencionan a todos los genios son en llaves quieren visitar a Elon Musk a agasajarlo a alagarlo pero sin embargo en pleno siglo XXI que se habla de chat GPT de Gini que se está hablando de inteligencia artificial se oponen al voto electrónico usted ha visto usted ha visto son o sea por un lado somos por un lado somos abanderados de la tecnología somos Apple ¿verdad? somos las grandes empresas tú piensas que ellos tienen que ser coherentes ellos tienen que ser coherentes con el discurso somos 10 besos pero por otro lado somos pterodáctilos dinosaurios ahora déjeme decirle permítame 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 en aras del cariño que yo le tengo y el que usted me tiene usted poeta mire siempre llegará dice la sabiduría popular siempre llegará alguien que te dañe rompa y se vaya pero siempre llegará alguien que llegue repare y se quede bienvenidos bienvenidas todas aquellas personas que confían en el partido de la liberación dominicana y Abel Martínez así que a mí me gusta porque él con cierto gadejo me saca lo de poeta y acaba de hacer una poesía que ya quisiera el Dios mida de la poesía don Pablo Neruda escribir escribir así ahora yo tengo unas declaraciones me lo permite porque le sobe el corazón Charlie Mariotti asegura renunciaría de su cargo en el PLD si hiciese si el PLD hiciera una alianza con la fuerza del pueblo yo llamé a Nuevo Diario a Precio Maldonado es un error pero totalmente hay un error en la redacción pero totalmente fue eso lo que dijo Charlie si Pablo no no eso no es verdad eso no es verdad pero la alianza va o desaparece Percio y Persito eso no es verdad déjeme explicarle esas no fueron ni siquiera unas declaraciones al Nuevo Diario eso fue en el programa de Dani Alcántara cuando pasa de la cuando ya no es televisión cuando ya no es hoy mismo sino que se va en la 107.7 y oiga cual fue busque el video a partir del minuto nueve y pico dice Dani Alcántara pero el PRM comenzó a eso fue en octubre del año pasado el PRM rescata porque hay una guerra contra el PLD abierta porque al PLD es que se le teme porque el partido el único partido real con presencia en todos los territorios del país de este país es el partido de la liberación dominicana entonces ellos me dicen que Miguel Vargas está supuestamente en Nueva York y está negociando en nombre del PLD una alianza municipal con Leonel Fernández yo dije bueno pero si el secretario general no lo sabe yo renuncio mañana si usted coge el minuto 11 de la entrevista que se lo puedo mandar no pero que bueno ahí entonces yo digo el PLD no descarta alianzas como porque el PLD siempre ha ganado con aliados en esa misma entrevista dos meses tres meses después con fines bien confesados no inconfesados comienzan a tirarla comienzan a tirarla si no pero a mí me llamó la traje traje la cita pero el nuevo diario de mi amigo Percio se dio hasta el lujo de ponerlo hasta en primera una pendejada una pendejada que ya no llegaba ni a fiambre y que nadie se ocupó de ni siquiera de investigar concienzudamente y ver el video original del programa de Dani Alcantara por cierto ya que se acabó el tiempo ya estamos en confianza Charlie Mariotti es cierto que se está conversando de una manera informal entre los dos PLD para una cosa tan simple como que que quede en tercero apoyo al segundo eso no se está conversando y te voy a mirar a los ojos no se está conversando pero ustedes saben que sin las alianzas entre ustedes dos no tienen futuro no eso dices tú eso dices tú eso dices tú estamos a tardes a cuantos meses de las elecciones presidenciales bueno métele lápiz son nueve nueve tres y dos quince meses quince meses y todo ese dinero guardado que le rinde tanto al presidente que le rinde tanto al presidente pero sin embargo tantas penurias angustias que el dinero no alcanza ni para los para los quince días del mes ni los doce primeros días del mes oigan bien un gobierno que no ha sido capaz de resolver tres meses ha dejado correr el tema de la seguridad social y mientras tanto el gasto de bolsillos acabando con la gente en las farmacias y las aseguradoras haciendo haciendo lo que les da la gana y que corra que corra porque no les importa entonces ya veremos el PLD va a trabajar para su primera vuelta y vamos para las calles Francisco Javier sale este fin de semana un frente con Charles Mariotti un frente con Francisco Domínguez Brito óigame vamos a tener cuatro o cinco frentes un PLD indetenible pero eso sí no se descarta una alianza entre los dos PLD si hubiese segunda vuelta descartable no es Charlie Marquez perdón eso yo se lo dejo a usted en sus palabras a usted el PLD va a trabajar para ganar en primera vuelta los tres van a trabajar así la alianza del PLD es con Abel Martínez pero no Abel Martínez pero no se descarta una alianza entre los dos PLD el PLD es un partido que siempre cuando ha sido necesario siempre ha promovido encuentros encuentros nudos con otras entidades políticas ahora el PLD está clarísimo que hay que defender la democracia dominicana la estabilidad sistémica pero el gobierno y el el partido en el gobierno eso no lo entiende por eso sigue sigue su agitado curso como diría Rodriguito comprando voluntades que bien fíjese fíjese lo bien que está pero usted dijo algo que no lo puedo dejar una buena manera usted dijo y mitad siguiendo los pasos del PLD Danilo hubo alcaldes que Danilo entregó 60, 80 millones de pesos Danilo Medina en 8 años nunca aceptó un alcalde de otro partido ni le dio nada como dan ahora te voy a resolver lo del parque te voy a resolver aquello pero cuando van a palacio le dicen y cuando tú vienes para el PRM eso Danilo Medina nunca lo promovió averigüe pero no es descartable pero no es descartable una alianza de los dos PLD que por separarse salieron usted está buscando un titular ya yo le dejé el de la casa del diablo no el titular es anótelo ahí señor periodista el PLD no descarta una alianza con la fuerza del pueblo porque ha tenido una tendencia siempre y le ha ido muy bien a crear bloques de aliados para alcanzar o mantener el poder me quedó bonito Pablo McKinney Charlie Mariotti el secretario general itinerante del partido de la liberación dominicana nos ha acompañado gracias Charlie como siempre inmenso placer gracias Pablo amén dialoguemos juntos en el PLD en línea el placer el placer el placer el placer Gracias.